Todo en mi vida estaba bien, bajo tu mano Nada me harían suponer que habría un cambio Dejar de caminar fue mi fracaso La soledad fue mi temor, la fe me ha hallado El tiempo fuera de control, tu siempre a mi lado La soledad fue mi temor, la fe me ha hallado El tiempo fuera de control, tu siempre a mi lado En mi angustia te busqué, decencia a mi lado Aunque dudé en regresar, fueron tus manos Mi tormenta fue sin ti, mi fracaso Hoy por fin lo comprendí, contigo valdó La soledad fue mi temor, la fe me ha hallado El tiempo fuera de control, tu siempre a mi lado La soledad fue mi temor, la fe me ha hallado El tiempo fuera de control, tu siempre a mi lado La soledad fue mi temor, la fe me ha hallado El tiempo fuera de control, tu siempre a mi lado La soledad fue mi temor, la fe me ha hallado El tiempo fuera de control, tu siempre a mi lado El tiempo fuera de control, tu siempre a mi lado Gracias.